¿Un himno inductor podría generar en la persona una suerte de, lo voy a decir entre comillas, adicción? Es decir, sentir después que sin eso no va a dormir. No, en medicina se llama dependencia. Una de las tantas hipocresías de la sociedad occidental. Es claro que se va generando un acostumbramiento de dependencia. Pero de repente si tú le diste al paciente de 62 años un himno inductor y te bendice todos los días de tu vida, ¿para qué se lo vas a quitar? Para que cuando se lo quiten haga una demencia, como lo que estoy viendo yo en varios pacientes. Que le suspendieron el lorazepam, el funitazepam que tomaban desde que tenían 40 años y cinco de esas señoras tienen demencia hoy día. Porque el hijo le dice, te voy a llevar al geriatra, mami. Te voy a llevar al geriatra. Y entonces suspende inmediatamente. Y al mes siguiente la abuelita se anda meando sola y hablando cada vez de pescado. Cuidado con eso. ¿Qué problema hay con que se acostumbre y le haga bien? Y duerma bien, porque dormir bien significa que te despiertas bien. Avancemos con la... Después está la amnea del sueño. Eso. La amnea del sueño. Que son personas que tienen problemas, hipertrofia al tejido linfático retronasal. O tienen fenómenos alérgicos de la primera segmento de la tráquea. Y tienen ronquidos. Y hacen crujir los dientes. Bueno, esas personas tienen que... Esa es un estudio, una polisomnografía del sueño. Para estudiar cómo está su calidad al dormir. Y después tomar un himno inductor. Usar un ángulo para dormir. No se puede dormir con la cabeza colgando. Y a los niños y adolescentes y adultos incluso. Que tienen adenoides hay que operarlo. Sacar, raspar detrás de la nariz. Y sacar ese tejido que deja... Que impide que tú respires bien. Y se va a pasar la amnea del sueño. Hay otro cuadro que se llama narcolepsia. Que es un cuadro que se caracteriza por bruscamente. En medio de la vigilia. Tú estás conversando. Estás sentado. Y de repente te quedas dormido. Y despiertas sin darte cuenta. Y finalmente, dentro de la patología del dormir. El síndrome de Pickwick. Pickwick era un personaje del libro David Copperfield. De Charles Dickens. Entonces, los médicos ingleses. Que les gusta enaltecer su literatura. Le pusieron a los que se andan... A las personas gordas. Que tienen demasiado abdomen. Se les sube el diafragma. Saturan mal el oxígeno. Y se quedan dormidos en cualquier parte. Eso se llama síndrome de Pickwick. Porque el señor Pickwick. Que era amigo de David Copperfield. Le comenta que tenía un trabajador gordito y panzón. Que se andaba quedando dormido en los rincones. Y en homenaje a esa descripción. Que hace el personaje de Charles Dickens. En la novela David Copperfield se puso el síndrome de Pick. Ahí terminé. ¿Qué recomendaciones le podemos dar, María Luisa? Le puedes dar a la gente que nos ve. Y que se ha visto con problemas para dormir. Para considerar el sueño. Para descansar. Administrar bien las pantallas. Por ahí por las nueve y media de la noche. Bueno, salvo el día miércoles que les doy permiso para la cofradía. Ya. Que egoísta. Que vean mentiras verduras. Once de la noche, supongamos. Apagar todas las luces. Y si han ido a hoteles o que regalan esas cositas, póngansela también. Tírense sus puncitos, sus chanchitos, bien estiraditos, alto pipí, qué sé yo. Y yo, si no tienen himnoinductor de origen sintético, recomendaría agua de melisa. Esto que les decía yo, el toronjil para la pena. Que lo venden en bolsita en los supermercados. El 620 pesos, 20 dosis. Y se duerme. Yo lo uso chiquillas y chiquillos. Y vieran ustedes lo bien que se duerme. Y si no resulta eso, el himnoinductor. Los himnoinductores de acción rápida. ¿Hay harta hoy día aplicación que se ofrece donde a través de música o de mensajes también te inducen el sueño? ¿O poner el canal del Senado en televisión? Bueno, yo creo que una música bonita ayuda, claro que sí. No va a poner esa música, esos drogadictos que tocan los bombos, no va a dormir nunca. Hay que crear en el fondo un espacio adecuado para dormir. Y no comer en la noche. No comer en la noche. ¿Por qué creen ustedes que se instaló culturalmente el tema de salir a comer los viernes? Porque tú te acuestas tarde y te puedes despertar más tarde porque la gran mayoría de las personas, no todos, no trabajan los sábados. María Luisa, yo muchas veces escucho... Cuando uno tiene días laborales, no es bueno. El ideal es hacer esto que hacíamos en el sur. Nosotros teníamos 11 comidas. A las 7 y media, 8 de la noche, tú te tomabas un plato de sopa y te podías comer una fruta y tomarte una agüita de estas que mencioné yo. O comerse el resto de los tallarines sin ají y sin estimulante para poder dormir bien. Pero además tardar a las 8 de la noche. No se puede comer a las 10 de la noche y pretender dormir bien. No se puede. Es imposible. ¿Cuántas horas debe dormir una persona adulta o un niño? ¿Es lo mismo? Bueno, es muy buena tu pregunta y te la agradezco. La duración del dormir es directamente proporcional a la madurez de tu cerebro. Me explico. Cuando uno es guagua y es cabro chico y es niñito o niñita necesita dormir mucho porque el cerebrito está primitivo. Los relojes biológicos se imponen por sobre la corteza cerebral que es la responsable del insomnio y las alteraciones del dormir. Entonces tú necesitas 10 horas cuando eres niño. Pero en la medida que tú te vas envejeciendo, las personas mayores con 5 horas estamos listos. La siesta, María Luisa. Hoy día de repente un cabeceo se viene porque tú cuando comes, almuerzas bien con dos platos o un plato y un buen postre y te tomas tu copita de vino porque si comiste salmón la copita de vino no falla. Tú te cabeceas una fiesta porque cuando uno come, queridos amigos de la cofradía, amigos y amigas, la sangre se va al territorio digestivo para acelerar la absorción de los alimentos y el cerebro queda más desprovisto de irrigación arterial y ahí viene somnolencia. Entonces no hay que pelear contra la somnolencia posprandial.